bueno mi gente de este canal muy buenos días les saluda sergio jaramillo desde san francisco cundinamarca con el tema inmobiliario el tema de venta de bienes raíces en este municipio hoy les voy a mostrar un bello lote es un lote que queda a cuatro minutos del pueblo muy pegado muy cerca san francisco cundinamarca al casco urbano prácticamente un kilómetro y medio tendrá en este desde aquí se ve el municipio ya les voy a mostrar en la vista que tiene este lote el área son 2107 metros cuadrados es un área bastante pues digamos aprovechable porque ni es tan grande ni es tan pequeño este es un área como como chévere vamos a a ver vamos a conocer aquí vamos a estar acompañe este hermoso lote colinda con una quebrada la vamos a encontrar crecida por las constantes lluvias que hemos tenido en este mes pero el caudal de ella es mucho más bajo les voy a mostrar esto es parte del predio todo esto es parte del predio este es el lindero este sería el lote un poco más Un muy bello espacio que vemos acá, donde podemos compartir y disfrutar de naturaleza pura en este lote. Bueno, pues esta parte del río sirve mucho para disfrutar de esa parte del campo, que a veces le hace falta a uno en la ciudad. Todo esto es parte del lote, todo, todo, absolutamente. Y podemos disfrutar de estos bellos chorros de agua y paisajes acá en San Francisco. Estamos buscando un cliente que quiere incluso ir a la ciudad. Incrustar una casa en una montaña, que tenga río, que tenga naturaleza, que tenga buenas vías de acceso, que sea muy cerca al municipio, muy cerca. Ya ahorita les muestro. Eso es lo que estamos buscando. El predio es una mini montaña. Se puede llamar, por eso digo incrustar una casa. Es lo que se ve ahí. Es una mini montaña. Ya les muestro los linderos. Este es un lindero. Allá queda el río. Y por aquí nos vamos por el lindero. Esta es la parte baja del predio. Y aquí es la parte superior. El otro lindero, ya se los permito. Esta es la entrada. Esta es la entrada. El bello guayabo que nos acompaña. Y por ahí sube el otro lindero. Esta es la cerca. Y es una especie de mini montaña. Muy aprovechable por la vista, el río. Su bello paisaje. Su cercanía a San Francisco. Y sus metros cuadrados. Bueno, aquí ya estamos en la mitad de la montaña. Más o menos. Allá al fondo se ve el pueblo. Y aquí arriba queda el otro lindero. Ahí en la cima. Y vamos a rodear el predio que, por mansa de montañita que sea, es totalmente transitable. Es un predio que se puede caminar muy cómodamente. Sino que aquí nos ganamos esta vista. Nos ganamos el río. Y la cercanía al municipio. Ahí al fondo. Ahí en la mitad. Ese es el casco urbano de San Francisco, Cundinamarca. Muy cerquita al municipio. Aquí en esta parte se podría mirar la viabilidad de hacer la construcción tipo incrustación. Bien, bien, bien campestre. Bien chévere. Allá al fondo se ve la entrada. Este es un vecino. Esa casa que se ve al fondo blanca. Por ahí al lado es el acceso. Ahí está la cerca. Ahí sube en línea recta. Y colinda arriba con el cerrito. Muy bello este espacio. Ya se lo seguiré mostrando. Voy a seguir subiendo. Y les muestro. Esta ya es la parte superior. La parte de arriba. Como pueden ver, pues esto tiene una excelente vista. De aquí en las mañanas se ven los nevados del Ruiz. El nevado del Tolima. Esto es una maravilla. Este predio exactamente desde Bogotá hasta el predio. Una hora. Desde el puente de Guadua. Se gastan una hora para venir aquí hasta el lote como tal. Y esta ya es la parte superior. Ahí se ve la cerca del lindero. Aquí nomás. Y nuestro lote. Prácticamente desde aquí lo vemos completo. A mano derecha del río. A mano izquierda la cerca que baja en línea recta. Y colinda abajo con los predios del fondo. Bueno, mi gente. Aquí les dejo esta hermosa propiedad que se encuentra para la venta. Una oportunidad excelente de que hagan ese proyecto realidad. De comprar un lote cerca a Bogotá. Por una de las mejores vías del país. Que es la autopista Medellín. Un lote con esta hermosa vista. A cinco minutos del pueblo. A un kilómetro. Muy, muy, muy atractivo. La hermosa vista que tiene. Y pues se encuentra para la venta. No olviden suscribirse a mi canal. Estaré publicando más predios.